Señor. Vamos, vamos. Un día con, un día con. Este fue un día con. Y hoy van a vivir todo un día conmigo. Un día de llamado. Ya viste, me están llamando. Gracias por acompañarme en este backstage. Gracias por acompañarme en este llamado que estuvo muy interesante. Ahí nos vemos. Obviamente, por Telemundo. Hello, estamos empezando el proceso de make-up. Ya lista para comenzar un día que va a ser pesado. Muchas escenas. Este, muy emocionada. Así que, acompáñenme. ¿Puedo seguir con la dea? Sí, porque le sirvo mucho más a ustedes ahí dentro. Primera fase completada con éxito. Ya vamos en camino, señor. Muy bien, Tracy. Sabía que podías lograrlo. Tengo unos asuntos pendientes y salgo para Nevada. Lo que me está fregando y me tiene hasta la madre es una pinche vieja en la agencia. Si yo me traigo, es ambiciosa. Esa vieja es mucho más horrona. Es un maquillaje. ¿Cómo están? Oigan, pues estoy yo empezando aquí make-up con las artistas que nos dejan bellas y guapas. Es un maquillaje para verme un poco más dura. El proceso de maquillaje de Corina es un maquillaje sencillo, pero a la vez que me da mucha fuerza en los ojos, que es lo que más trabajamos a nivel de cámara. El juego en los ojos siempre es importante. Y, bueno, el cabello manejamos la coleta y el peinado en cabello un poco suelto. Entonces, ahorita es la primera vez que me hacen estas ondas. A ver qué tal. Soy señor, pero... ¡Qué emoción! Las mujeres siempre que nos ponemos esto hacemos caras y cosas muy extrañas. La que no lo hagan es muy rara en esta vida. Trate de confundirme hasta con... De todo te pasa a ti. Estoy emocionada porque... A las mujeres siempre les gusta el cabello suelto. Este... Y, pues bueno, no se pierdan este día de hoy con Corina, porque vamos a tener muchas escenas. Ordenes que lo sigan. ¡Que lo sigan no! ¡Que lo derriben ya! ¡Que parte de que lo quiero vivo no entienden! Manzano, aquí Corina Saldaña. Corina, qué gusto. Oye, ¿en qué andas ahorita? En lo mismo, querida. Aquí en la oficina. ¿Por? Se te ofrece algo. Lo que pasa es que todo está muy raro. Tengo la sensación de que algo grande está pasando en la agencia y... Pues creo que estaría bien saber en qué anda todo el mundo, ¿no crees? Hasta el final, todos jugamos aquí para el mismo equipo. Bueno, chicos, ahora ya vamos a cambiarnos y a ensayar para empezar. Gracias, chicas. Bye. Carla, oye, ya que estamos aquí intercambiando información, hay una operación codificada en la agencia que no puedo tener acceso. No sé, estaba pensando que a lo mejor Castillo puede saber algo. En inglés se llama Code Lazarus, en español Código Lazarus. Aquí ya no me tengo. Yo lo tengo acá. Pues ya estamos aquí en vestuario poniéndonos listas en personaje. Esta temporada, al igual que las anteriores, Corina tiene este vestuario con sus chamarras, su centurón, su reloj. Corina es una mujer que está jugando en este mundo del área, así que, pues, el jeans, las botitas, ahí están, donde están, allá, las botas con un poco de combate. Y, pues, bueno, ya estamos aquí casi, casi listas. Las escenas que vamos a jugar hoy son escenas donde nos encontramos en la DEA, en la oficina. Entonces, son estas escenas, este, un poco más informativas, pero a la vez, pues, bueno, el público descubre junto con nosotros varias noticias en este tipo de escenas, así que, por eso también es que son importantes. El nuevo set de la DEA, pues, está muy padre, las pantallas, esta pantalla que está justo en el centro, que se está moviendo con animaciones, creo que le da el toque de la cereza del pastel. Y, pues, se siente como un ambiente más oscuro, como muy institucional. Así que, normalmente nos sentimos muy cómodos en estas locaciones de la DEA. Nosotros siempre decimos que somos los ñoños de la DEA porque siempre, este, traemos todo el texto aprendido, este, trabajamos como en la escuela. Y cuando vas al mundo de la familia Casillas, todo es un relajo, todo es un cura risas, todo es más locura, digamos, pero no muy bien. Se trabaja muy diferente en los dos mundos. Pero contenta de que Corina nuevamente pueda tener esta dualidad. Y, pues, nada, con muchas sorpresas para ustedes. No, 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 no. Recibí una llamada de la periodista, Buscate. Está tratando de averiguar algo de un enfrentamiento muy fuerte que hubo en Durango. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Tú sabes algo del enfrentamiento? Soy yo, Corina, Dalila. Según me dijo Amado, el Pío y Ojeda tiraron un operativo y asesinaron a Alba y al Pulque. Eso fue lo que pasó en Durango. Aquí estoy negociando con Colón la entrega de Amado y la familia para salvarlos. Sí, a mí me gustaría muy chido que las fotos fueran tan finales, tan finales, tan finales. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo que necesitaría concentrarse? Pues, la verdad es que a mí me gusta entrar en situación al menos unos segundos antes porque creo que a mí en lo personal me funciona mucho estar muy concentrada, muy enfocada. Entonces, a veces por eso les pido que todas las fotos estas de continuidad, de maquillaje, peinado, las veamos al final de la escena porque para mí, Carla, es básico estar en la piel del personaje al 100%, sentir la escena y prefiero no tener distracciones. Y también, sobre todo, este tipo de formato de serie que grabamos con tantas escenas al día, creo que es muy pesado para el crew. Y, pues, a veces cuando el actor no está concentrado uno al 100%, pues, se te olvidan los textos y es el trabajo de todo el mundo que tenemos que volver a empezar. Entonces, siempre me gusta estar muy concentrada en cualquier escena, aunque sea una escena cortita, larga, media, así. Así le hago yo. ¡Silencio, vas a tomar! ¡Silencio! Lo que no entiendo es por qué está proponiendo una negociación para entregarse junto a los demás casillas. No tengo idea. Pero de lo que sí estoy segura es que ninguno de la familia lo debe de estar apoyando. Es más, yo creo que ni siquiera están enterados. ¿Cómo? Porque todo al final... Así como podemos grabar el capítulo 1, escena 3, a los 5 minutos podemos grabar escena 40 de capítulo 70. Entonces, todas estas áreas necesitan estar súper pilas para ver qué se usó previamente y después en cada una de las escenas. Porque a veces mucha gente como ustedes piensa que esta serie se graba cronológicamente y que va en orden. Pero no, señores. La magia de la televisión es así y grabamos escenas en diferentes momentos y de diferentes capítulos. Y bueno, pues ahorita estamos en un momento de corte a comer porque pan se llena cuando se un contento y todos trabajamos mejor. Así que, pues bueno, vamos a tener unos minutos para poder ir a comer y después regresar. Porque aquí no paramos. Telemundo, Señor de los Cielos, temporada 8. ¡Todo el color! Tranquilo, lléves. Tranquilo, tranquilo. ¡No me toques, mejor no me toques! Bueno, mírame. Los van a caer aquí, Cori. Entiéndolos, tenemos que desafanar de volada. Te estoy tratando de que Colón entienda eso. Así que tranquilizamos. ¿Y en la casa qué? ¿No sabemos qué pasó? Bueno, tranquilo. ¡Que no me toques! Bueno, pues esto es un poco de lo que se vive aquí en el set de la DEA por primera vez que estamos pisando estas tierras. Y no, otra vez. Y bueno, pues esto es un poco de lo que pasa en el detrás de cámaras en este set de la DEA que es la primera vez que pisamos. Y bueno, pues este fue un día con Corina Sombrero. Estén pendientes. ¡No me toques! Gracias por ver el video.